El parque industrial surge a razón de un sentido reconocimiento que el Gobierno Municipal de Viales ha querido hacer a estos dos pioneros industriales de nuestra localidad. Don José María, el más exitoso de su época, y Beto Sterch, quien de la mano del Gobierno ha dado el puntapié inicial, confiando y apostando en su inversión en la localidad. Para dar inicio a este parque industrial, que orgullosamente hoy da trabajo a 193 personas. Invitamos a familiares del señor Beto Sterch y de don José María a recibir la copia de la ordenanza que da testimonio de lo antes mencionado. Lo recibe de manos del señor Presidente Municipal, doctor Sergio Raúl Esmú, y del señor Secretario General de Gobierno, don Esterio Luis Urquidia. Gracias. Invitamos nuevamente a los familiares del señor Beto Sterch. del señor Beto Sterch y del señor José María, al señor Intendente Municipal, doctor Sergio Raúl Esmú, y demás autoridades que desean acompañar este momento emotivo a acercarse a la intersección de estas avenidas a realizar el descubrimiento de la cartelera urbana. Gracias. 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 Gracias.